Hace mucho tiempo, en un bonito pueblo entre montañas, vivía un viejo fabricante de juguetes que se llamaba Dr. Coppellius. Era un hombre triste y apartado del mundo, que para aliviar su soledad, creaba muñecos que le hicieran compañía. Hasta que una noche, creó una muñeca bailarina tan perfecta, que parecía estar viva. Era preciosa. Coppellius la abrazó con cariño. Por fin, había construido la hija que siempre quiso tener. Se llamaría Copélia. Coppellia.